Somos Gafa TV Online desde Quito, Ecuador, para todo el mundo. Amigos de Gafa TV Ecuador, seguimos aquí junto a ustedes, por supuesto, a través de las líneas de internet. Gafa TV esta mañana continúa con sus charlas y esta mañana nos acompaña el operador gastronómico Lautaro Abad. Vamos a ver cómo está su sector afrontando esta pandemia. Continuamos con Fernando. Fernando, muy buenos días. Gracias, Galo. Buen día. Buen día a todos los amigos que están conectados y nos están oyendo y nos están escuchando en Ecuador y en el mundo. Saludamos a Lautaro Abad. Él es empresario, él es emprendedor, como ha dicho Galo, de alimentos y bebidas. Para comenzar, Lautaro, ¿cómo está pasando esta semana? No, no, cinco semanas ya. Un mes y una semana de cuarentena. ¿Cómo está pasando usted? ¿En dónde está pasando estos días? Bueno, buenos días a todos los internautas. La verdad, la verdad estamos encerrados porque estamos siendo conscientes de lo que el mundo nos pide, ¿no? De respetar la vida del resto, no abriendo nuestros negocios, respetando la vida de nuestros empleados, de nuestros colaboradores y del resto. Porque si te cuidas tú, cuidas al resto, no solamente tú. Es una actitud responsable y reflexiva, Lautaro. Galo me hacía una recomendación que le preguntase a Lautaro que él y su restaurante le cocinan y ahora usted está cocinando, Lautaro. Bueno, la verdad es que en el restaurante me cocinan, pero aquí siempre me ha tocado cocinar, porque yo vivo con mis hijas, mi nieto y mi esposa. Entonces, comprenderás que ante tantas mujeres uno tiene que ceder y siempre el mandarina del caso, ¿no? Como serán ustedes también, pienso yo. ¿No ha habido quejas? ¿No ha habido quejas de las señoras, de las hijas? No, no, no. No pueden quejarse porque si se quejan, dejo de cocinar. Me declaro en rebeldía. Muy bien. En verdad, eso nos toca a todos. Y aquí hay que ser creativos, inventivos y sacar a flote todas las fortalezas que tenemos. Lautaro, vayamos un poco al punto. Tú eres dueño, eres administrador de un restaurante que queda en la ciudad de Quito, concretamente en la calle, en la avenida Colón y Almagro. ¿Cómo han visto ustedes este problema de la pandemia, la cuarentena y toda esta situación económica? ¿Cómo lo están sobrellevando ustedes? Bueno, verás, tenemos dos aristas ahí, ¿no? Una es la arista de la salud y otra la arista de la economía. Realmente la de la economía es muy dolorosa porque nos cogió desprevenidos, nos cogió sin saber lo que iba a suceder, sin saber el tiempo y la verdad que nos está quebrando. Nos está quebrando a todos porque no se tomaron las medidas necesarias de parte del gobierno en cuanto a todo lo que es la precautelación de los intereses económicos de los que somos los emprendedores de la ciudad y del país, ¿no? Los que movemos los capitales pequeños, pero que a la fuerza, cuando nos unimos, se hacen montos muy grandes. Los montos diarios, el flujo del diario de la ciudad es alimentos y bebidas, porque nuestro país es un país netamente de turismo, ¿no? Y todos los restaurantes están cerrados. Los pocos restaurantes, hermano, que están manejando el sistema de delivery están siendo abusados por estas empresas de delivery. Están siendo abusados porque son unas comisiones altísimas y el servicio es pésimo. Ni siquiera llegan al 20% de las ventas que realmente tenían cuando funcionaban con puertas abiertas. Lautaro, como tú dices, es cierto, si sumamos los capitales, los esfuerzos de todos los emprendedores, todos los empresarios de alimentos y bebidas, y sumamos la fuente de trabajo que ustedes generan, es un sector sumamente importante y que este rato está siendo afectado. ¿Qué tipo de situaciones están llevando, por ejemplo, con los empleados? ¿Cómo han arreglado, cómo han solucionado este gravísimo problema que están enfrentando ustedes en el sector de los alimentos y las bebidas? La pandemia les pagarán. Otros, como yo, que tenemos que solventar los sueldos de los empleados. Y así, o sea, hay muchos problemas que estamos teniendo y desgraciadamente el gobierno no se ha hecho ver. La única, como te digo, que se ha puesto al frente de nuestros problemas es la Cámara de Comercio. Si hacemos una cuantificación, ¿qué porcentaje está definitivamente cerrado, inactivo del sector? Bueno, inactivo está el 80% del sector. ¿Es decir, el 80% de los empleados de rato están también en stop? Sí, sí, sí. Si te pones a sumar, nosotros, no en la Cámara, en la Cámara somos menos, pero a nivel nacional, nosotros tenemos un promedio de casi un millón setecientos mil empleados en todo lo que es el servicio de alimentación y bebidas de restaurantes. Ese es un número galo, que hemos estado siempre preocupados por esto. Es un número realmente considerable, sumamente alto. Hablamos de un millón y pico de personas, que significa un millón y pico de familias en muchos casos. ¿Cómo ustedes califican? Tú ya eres crítico con el gobierno. ¿Qué no hizo el gobierno? ¿Y qué hizo? ¿Hizo algo mal? Bueno, la verdad debió tomar bastantes parámetros para ayudarnos a nosotros. Primero, lo primero que pienso que fue en lo que falló fue cubrir a los banqueros. Cubrir a los banqueros porque les permitió a ellos seguir con su trabajo normal. Nos dijeron que nos iban a ayudar con los préstamos, que nos iban a ayudar con el congelamiento de los préstamos. Después dijeron que no, que solamente era una especie de postregamiento de las cuotas. ¿Qué es lo que sucede aquí? Que nosotros en el momento en el que entremos, si entramos con dos meses retrasados de cuotas, los que tenemos préstamos, nos van a aumentar esas cuotas en las cuotas futuras. Pero si entramos y no tenemos el negocio que debemos tener o el flujo del movimiento del negocio que debemos tener, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener deudas impagables. Y a la final, ¿qué es lo que va a suceder? Va a suceder la quiebra y, lógicamente, el cobro de las garantías. Entonces, la mayoría va a quebrar. Al quebrar esto, ¿qué es lo que va a suceder con el país? El país va a entrar en una recesión. ¿Por qué? Porque no se ha puesto a pensar que la mayoría le va a suceder esto. En el restaurante más pequeño, por ínfimo que sea, son dos personas que trabajan. Son dos familias. Si quebran 400.000 restaurantes... Lamentablemente, Lautaro, según tu opinión, el gobierno un poco ha dirigido sus esfuerzos a proteger y a defender a los sectores que tienen recursos, que tienen colchones financieros, que tienen posibilidades, y un poco dejando a un lado a las pequeñas empresas, a las pequeñas industrias, a los pequeños emprendimientos, donde realmente se genera el mayor alto porcentaje de la mano de obra para el Ecuador. Frente a esto, ¿ustedes han hecho algún reclamo público, algún reclamo formal, tanto al gobierno como, en este caso, también al municipio, que debe tener mucho que tomar en cuenta? Verás, nosotros hemos buscado la forma de hacerle llegar al gobierno, y de hecho se le ha hecho llegar por medio de los núcleos de la Cámara de Comercio, en este caso, presidente del núcleo. Le hicimos llegar nuestros requerimientos. Primero, el primer requerimiento que nosotros necesitamos para poder salvaguardar nuestros empleos, nuestras empresas, y ayudar así al país al desfortalecimiento económico, es... La negociación con los arrendatarios no puede ser una negociación personal, debe ser mandada por el gobierno, como lo hizo El Salvador. Una disposición. Una disposición, un mandamiento, ¿no es cierto?, que los arrendatarios de nosotros, los comerciantes o de los locales comerciales, deben tener un acuerdo con las personas que arrendamos. Primero. Segundo, las personas que tenemos créditos deberían haber sido congelados esos créditos, ¿no es cierto?, y las dos o tres cuotas con las que salgamos endeudados, pasadas al primer día de trabajo para que se posterguen al CIAD. Seis meses, siete meses, ¿me entiendes? Segundo. Tercero, fuentes de crédito para que nosotros, de momento de comenzar, tengamos la capacidad de flujo y la capacidad de dinero para poder volver a emprender. ¿Por qué? Porque la mayoría de nuestros compañeros se han gastado hasta el último centavo en este mes, en estas cinco semanas. Se han gastado el dinero que tenían las reservas, a nadie le quedó. Las cosas que tenían en los negocios, la mayoría de nosotros hemos dado a los empleados, nos hemos comido nosotros, pero ya no tenemos. Entonces, ¿con qué vamos a comenzar? Y aparte de eso, vamos a estar endeudados. El IES no nos ha permitido a nosotros que tengamos un descanso. Siguen cobrándome. Ya, al alcalde, al alcalde, al alcalde, mi sugerencia, esto es para el gobierno, no, al alcalde mi sugerencia sería que tengamos una disposición de no persecución de las entidades de control. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a entrar débiles a reiniciar nuestros negocios. Y lo primero que va a ocurrir es los controles. Lógicamente que vamos a tener que tener consideración y vamos a tener que tener mucha cordura en la forma de la asepsia de nuestros negocios. Pero ya estoy escuchando que van a exigir que tengamos nosotros los nebulizadores, los naturalizadores, los periluvios y tanta cosa. Si estamos sin dinero, ¿cómo entramos a hacer eso? Porque quieren ser los pequeños para hacerles más grandes. Lautaro, quisiera proponer a las personas que están escuchando y de pronto también son empresarios de tu sector, que se comuniquen, que nos manden sus preguntas, sus inquietudes, sus mensajes. Porque es un tema realmente sensible, es un sector realmente vulnerable. A propósito, hablábamos ya del gobierno, sugerencias para el municipio. ¿Cómo piensan ustedes enfrentar? Hagamos cuenta que esto en unos 15 días, en un mes, se abre. ¿Cómo están ustedes preparándose para enfrentar en la realidad, tanto económicamente, cuanto sanitariamente? Mira, sanitariamente nosotros tenemos ya cursos que la Cámara de Comercio nos ha dictado. Nos ha dictado cómo enfrentar el problema del COVID en la reapertura. De hecho, hoy día tenemos dos cursos de estos por internet. Lo más preocupante de todo esto no es el cómo vamos a ingresar con nuestras capacidades para manejar esta pandemia. Lo más preocupante es con qué recursos vamos a regresar. Eso es preocupante. Porque realmente la mayoría de empresarios, los que yo he conversado, con los que he tenido el gusto y dentro del núcleo de la misma de comercio, no, la mitad, la mitad de los empleados están en piezo. ¿Por qué? Porque no tenemos los recursos. Y es lógico que el mundo ha cambiado y que nosotros no vamos a tener la misma cantidad de influencia de gente hasta por consideración de la salud. Por lo tanto, no vamos a tener la misma cantidad de gente. ¿Hay temor de que muchos negocios quiebren, cierren definitivamente? No hay el temor. Hay la certeza de que van a cerrar los negocios. Porque no existe una política gubernamental precisa para ayudarnos a nosotros. Para ayudar a los banqueros, para ayudar a todo el mundo, existen las políticas. Pero para nosotros, los pequeños emprendedores, es tierra de nadie. Nadie se ha pronunciado, nadie nos ha ayudado y nadie nos da una directriz para poder nosotros guiarnos y saber que nos van a apoyar con préstamos. Por lo menos una línea de préstamos no existe. Lamentablemente, en las crisis también aparecen nuevos ricos. De las crisis siempre hay gente que aproveche y sale ganando, lamentablemente. En todo caso, el gobierno este rato está tramitando en la asamblea dos proyectos de ley urgentes. ¿Alguno de ellos no favorece en absoluto a los empresarios como ustedes? Mira, favorecen a los grandes, favorecen a las grandes empresas, favorecen con líneas de crédito para los grandes emprendedores, ventas sobre los 100 mil dólares, ventas sobre el millón de dólares y cosas de estas. Pero a los pequeños, de los pequeños nadie se acuerda. De los que están en el medio nadie se acuerda. Supuestamente, por temas políticos manejan a los más pobres. Y por temas de intereses políticos también manejan a los más grandes. Y los del medio quedamos como sándwiches. Como sándwiches. Entonces, esto no se puede dar. Estamos realmente pasando situaciones dramáticas y lo más complicado va a ser el día después. Una vez que la gente salga a querer abrir su negocio, a hacer cuentas, va a comenzar, como tú dices, endeudado y sin tener ningún auxilio, ningún socorro del Estado, de las organizaciones financieras, sino ellos interesados en hacer efectivos sus créditos. Tú puedes hacer un llamado a tus compañeros, a tus colegas, a la ciudadanía, para que escuche lo que está pasando y para ver si el gobierno en un momento determinado se sensibiliza. O sea, como dice que está interesado en proteger la mano de obra, en proteger a los más vulnerables, en proteger a la gente, pues, tome en cuenta esto y no cierre los ojos. Bueno, verás, que el gobierno está interesado en proteger a los más vulnerables, es un tema más bien político. Porque nos hemos dado cuenta, y sin temor a decir barbaridades, de que este gobierno es un gobierno de los ricos, es un gobierno de los banqueros. Si nosotros nos ponemos a analizar este gobierno, este gobierno a los únicos que ha ayudado es a los banqueros. Nosotros, las únicas personas que realmente están tratando de ayudarnos a nosotros, son la Cámara de Comercio. Y la Cámara de Comercio ha estado con nosotros presente desde el inicio de este viacrucis para nosotros. Yo les recomendaría a todos nuestros compañeros de la línea de alimentos y bebidas de restaurantes, que se pongan en contacto con la Cámara de Comercio. Nosotros estamos como el RQ2 de emprendedores de la Cámara de Comercio, para que se nos unan y juntos hacer fuerza, para que el gobierno no solamente se sensibilice, sino nos ayude, porque es un derecho nuestro. El gobierno está para ayudarnos al pueblo, no está para que nosotros le pidamos favores, porque no es un favor, es un derecho constitucional. El gobierno y todas las personas de turno que nos han gobernado, piensan que entran a hacernos el favor de gobernar. Nosotros les pusimos ahí, por nosotros están ahí, por nosotros están comiendo. Entonces, exigamos nuestros derechos, exigamos el derecho a tener un negocio y a crear fuentes de empleo, y que seamos respetados más que todo. Respetados y no tratados como la última rueda del coche. Nosotros necesitamos fuentes de crédito, líneas de crédito para seguir adelante, y no causar una crisis a nivel nacional, con el despido masivo de muchas personas y muchas familias que quedarían sin su sustento. Entonces, lo que les ruego y les pido a mis compañeros, es que dejen de pedir favores, exijamos, y la única forma es unirnos. Lautaro, en tu caso concreto y particular, ¿tú tienes un plan B en el caso de que esto que tú estás reclamando y estás exigiendo con todo derecho no llegase a ejecutarse y tú tengas lamentablemente que, no sé, liquidar, cerrar tu negocio? ¿Cuál es el plan B que has pensado? Verás, ya lo estamos haciendo. Hay una compañera que lo está haciendo, y estamos analizando todos, la mayoría de este tema, de tratar de formar en nuestras empresas cooperativas. ¿Qué quiere decir? Que la cooperativa, a todos nuestros empleados les hacemos parte del negocio. Pero, la verdad, esto es muy bueno como política de manejo social, pero no es lo justo para los que nos hemos tratado y hemos luchado toda la vida por tener algo. No es lo justo que nosotros tengamos que defendernos e inventar y reinventarnos en el camino cuando el gobierno no hace nada. ¿Para qué está ahí? ¿Para qué está ahí, sentado, de brazos cruzados, esperando que los grandes le digan qué hacer y cómo hacerlo y que se sigan burlando de nosotros? Hay muchas personas que se han dicho, por ejemplo, donaron 15 millones de dólares a los banqueros, el gobierno les hizo publicidad, se gastó cientos de miles de dólares en hacer publicidad, ellos mismos hicieron publicidad, y es un dinero que va a ser devengado del impuesto a la renta. ¿Cómo pueden engañarnos en cosas así? Se les regaló recién 4.500 millones de dólares a los banqueros, 4.500 millones de dólares que no pagaron en impuestos a los banqueros, les regalaron. Y a nosotros no nos pueden dar una guía de crédito por 500 millones. ¿Cómo puede ser eso? Lautaro, lamentablemente así están manejándose las cosas. Nos hemos puesto muy serios, pero para terminar, mi querido Lautaro, ¿cuál es el menú de hoy día que vas a hacer? Hoy día tenemos pasta a la matrillana, tenemos una ensalada a César, y tenemos un jugo, de jugo voy a dar un, no sé si vos habrás escuchado, la famosa bebida del rosero quiteño. ¿Cómo es eso? ¿Cómo vas a creer? ¿De dónde eres tú? No, no, quiero irte a vos a la nueva versión, pues. El rosero quiteño es una bebida que entra al Ecuador en mil, mil quinientos, a ver, mil seiscientos treinta y dos. Es como el comi y bebe. Exacto, bravo, 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 mi querido galito. El galito es medio socio de tu restaurante, pues además está enterado de todo. Bueno, oye, una bebida como morocho, frutal, cosas así, ¿no? Que envidia, que envidia ese menú, ese lunch que va a tener Lautaro en su casa, ¿no? Ya quisiéramos nosotros estar por ahí dándonos las vueltas. Lautaro, muchas gracias Lautaro por tus comentarios, por tus pedidos, por tus reclamos que son legítimos del sector y de todos los ecuatorianos. Te deseamos mucha suerte y que puedas salir como todos los ecuatorianos, en este problema, para no salir al otro día a mendigar. Muchas gracias Lautaro. Buen día. Claro, antes de despedirnos, yo creo que es importante, aquí no es tratar de salir ya, empezar a trabajar, es un lugar que debemos tener. ¿no es que nosotros no podríamos aguantar en cuarentena? Verás, nosotros no es que podamos aguantar en cuarentena, mi hermano, la verdad, nosotros no podríamos aguantar ni una semana. Ya la mayoría, la mayoría de personas lo están aguantando, los locales es porque Dios es grande, hermano, porque la verdad en este país la mayoría de emprendedores como yo nos manejamos el día a día. Es un país en el que en el que tú inviertes y a veces ganas menos que tus empleados. Es un país en el que hay demasiados impuestos, es un país en el que el emprendedor o el empresario tiene una persecución gubernamental. No es un país en el que en el que la mayoría de gente piensa que los emprendedores se hacen millonarios. Nosotros estamos al frente es porque nosotros queremos hacer patria y tenemos toda nuestra buena voluntad, pero hay veces que las fuerzas se nos caen porque vemos tanta, pero tanta barbaridad del gobierno y tanta persecución de los gobiernos globales o los gobiernos sectoriales, como en este caso el municipio de Quito, con la AMC, con Quito Turismo, que se inventan formas de fastidiar y de llegar a las multas. Porque literal, literal, alguien del municipio, que no quiero dar nombres lógicamente, me dijo alguna vez, vea, si le multan es porque el municipio vive de las multas. Si no, ¿de dónde cree que vamos a subsistir? Si el gobierno no da plata. Entonces, ¿quiénes mantenemos al gobierno? Los emprendedores. ¿Quiénes mantenemos a los gobiernos sectoriales? Los emprendedores a base de las multas. Pero no hay una política de manejo de incentivos en este país. No hay una política de manejo de incentivos para que si creas más fuentes de empleos te premian. En este país si creas más fuentes de empleos, ¿qué es lo que hacen? Te castigan. Porque te dicen, ah, ya creció, hay un impuesto. Si tiene más de 10 empleados, tiene que pagar más impuestos. Si tiene más de 20 empleados, ya se jodió. Entonces, ¿qué es lo que hace la mayoría de gente? Trata de no crecer. O de evadir. Entonces, esa no es la política. Entonces, nosotros, cuando estábamos, cuando comenzó esto del COVID, a la primera semana, ya estábamos quebrados. Hemos tratado de subsistir, a fuerza de vender nuestras cosas, a fuerza de endeudarnos, a fuerza de tratar de salir como valientes, como lo hicimos cuando en el 99 nos tocó salir a otros países a los que salimos, para mandar dinero a nuestro país y sacarle adelante. Regresamos y la misma tontera. Es una pena realmente, mi querido Galito, es una pena, es muy triste tener que ver que nuestro país come el más vivo y no el que más trabaja. Galo, está, está de implementar también nosotros un sistema de multas a los, a alguien, pues. Para poder subsistir nosotros también. Bueno, queremos la ayuda a Lautaro, emprendedor de nuestra ciudad, de nuestro país. Como él dice, es malo crecer. Aquí no dejan crecer y tenemos que conformarnos con lo que tenemos. Fernando, nos vemos. Gracias. Hasta el día lunes. Gracias. Somos Gafa TV Online, desde Quito, Ecuador, para todo el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!